Son las 6 de la mañana, mi cabeza no descansa Botilla de ron y unos dragos, pa' combatir a los fantasmas Soy el loco que te llama, en la madrugada Cuando las lágrimas de tu cara, se te meten por la mala Soy un loco, 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 loco Te amante poco a poco, poco a poco Cada noche en mi pensamiento, desde mi cama yo te invoco Soy un loco, 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 loco Te amante poco a poco, poco a poco Cada noche en mi pensamiento, desde mi cama yo te invoco I just wanna take you out and show you up You already know that you're the perfect one Girl, when I'm with you, feel like a champion If it seems like I'm with you, I feel like I don't want me Yo no me río, soy sincero cuando digo Que siempre hasta por tu pelo me deslido Y acabo más abajo de tu ombigo No tengas miedo, no, 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 no Utilítame de abrigo Así, así, suavecito, así, así, así me gusta a mí, mami Soy un loco, 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 loco Te amante poco a poco, poco a poco Cada noche en mi pensamiento, desde mi cama yo te invoco Soy un loco, 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 loco Te amante poco a poco, poco a poco Cada noche en mi pensamiento, desde mi cama yo te invoco I just wanna take you out and show you up You already know that you're the perfect one Girl, when I'm with you, feel like a champion If it seems like I'm with you, I feel like I don't want me I just wanna take you out and show you up You already know that you're the perfect one Girl, when I'm with you, feel like a champion Yo quiero hacerte el amor por la mañana Empezar en la cocina, terminar dentro de cama Con tus lagas plenas son toda una aventura Perdené por tu pintura, mi motivo de locura Yo sé que contigo no hay cura, cura, cura Siempre serás mi pendiente asignatura Mujeres como tú solo existen en la luna Si no es contigo, mami, yo no quiero con ninguna Marangón Austin Music Soy un loco, 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 loco Puede amarte poco a poco, poco a poco Cada noche en mi pensamiento Desde mi cama yo te invoco Soy un loco, 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 loco Puede amarte poco, poco, poco a poco Cada noche en mi pensamiento Desde mi cama yo te invoco Baby, my son Club 23 En la luna Yo, de la luna Yo, de la rodada Ya no Con beso forest